Soy la madre tierra, la hierba nos da, porque el sistema no la quiere quitar Si no haces mal, te demasen a tu vela y me ayudas a soportar todo lo que me hace mal Soy la policía, no quiero arrestar, solo por plantar un poco de cancha No soy un criminal, solo por querer plantar, solo quiero cultivar mi felicidad Si es que no está sin semillas, pero que llegue el día, va a cortarla y fumarla con mi familia Mis malas rayas se alivian, cuando fumo la resina, porque nos la quitan Si no beneficia para alejarnos de nuestra agonía Hay muchas tentaciones que se llevan la vida, pero la marihuana no te la quita Si la madre tierra la hierba nos da, porque el sistema no la quiere quitar Si no haces mal, te demasen a tu vela y me ayudas a soportar todo lo que me hace mal Soy la policía, no quiero arrestar, solo por plantar un poco de cancha No soy un criminal, solo por querer plantar, solo quiero cultivar mi felicidad Así es que no me disculpo si no entiendo mis canchas, váyase a otro lado si le molesta mi humo La policía me detuvo, pero no soy criminal porque fumo Solo que no me importa lo que me digan, fumo hierba todos los días No me importa lo que me digan, fumo chinilla desde toda la vida La madre tierra la hierba nos da, porque el sistema no la quiere quitar Si no haces mal, te demasen a tu vela y me ayudas a soportar todo lo que me hace mal Si la policía no quiere arrestar, solo por plantar un poco de cancha No soy un criminal, solo por querer plantar, solo quiero cultivar mi felicidad Si es que... Pokémon Chiboto, enciende tu mechero Pokémon lo falso, enciende tu mechero Pokémon lo falso, raza, enciende tu mechero Pokémon políticos, enciende tu mechero Si no te dejan vivir, enciende tu mechero Si no te dejan soñar, enciende tu mechero Si no te van a escuchar, enciende tu mechero Si no nos dejan fumar, entonces más fuertes La tierra la guerra nos da, porque el sistema no la quiere quitar Si no haces mal, te demasen a tu vela y me ayudas a soportar todo lo que me hace mal Si la policía no quiere arrestar, solo por plantar un poco de cancha No soy un criminal, solo por querer plantar, solo quiero cultivar mi felicidad Si es que... No me importa... Que me digan... Fumo hierba... De los días... No me importa... Que me digan... Fumo chinillo de toda la vida... No me importa... Que me digan... Fumo hierba... De los días... No me importa... Que me digan... Fumo chinillo de toda la vida... Fumo chinillo de toda la vida... Música... Fumo chinillo de toda la vida... Música...